Sinaguanews.com, periodismo en línea. Pues hoy es una negociación que si no fue finiquitada, es una negociación que nos ha dado pie a que abramos una sesión permanente. Nos reuniremos próximamente el miércoles 29 a las 10 de la mañana aquí mismo. Si no se logró lo que buscábamos de los cuatro mil pesos por tonelada y en una sola exhibición que trajimos en una primera reunión de trabajo, bueno, lo que ofrecieron por tonelada de maíz fue rechazada por todos y se le presentaron propuestas al titular de esa garpa para que se busque con financiamiento de un organismo descentralizado los cuatro mil pesos aunque el productor pague el financiamiento. Y lo que sí se logró fue que los tres mil trescientos pesos que está el contrato del precio objetivo sí se pueda llegar al productor en una sola exhibición y que sea rápido además. Luego aquí surgió una nueva posición que no haya diferenciación. El año pasado los que tenían más de 20 toneladas creo, se les pagó a tres mil setecientos y a los de menos de 20 se les pagó a tres mil ochocientos cincuenta. Luego se acordó también que en el Congreso se va a promover una iniciativa de rescate al campo sinaloense para que de alguna manera pueda tener la suficiencia presupuestal a la cual se ve sometida hoy la zagarpa en el presupuesto por el desplome del precio que tuvimos. Creo que nos vamos a ver el próximo miércoles y si bien no hemos conseguido lo que buscamos vamos avanzando.